Si hay un apoyo ahí, a lo mejor de alguien del partido, sabemos que su familia política tiene antecedentes de la política, entonces yo pienso que hay algún impedimento por ahí. Se hace una solicitud al Ministerio Público en la etapa inicial, en su momento, de que se investigue si existe otra denuncia en contra de esta persona y se confirma que hay otra denuncia por el mismo delito contra esta misma persona. Yo, en lo personal, no he tenido contacto con alguna otra jovencita que se me haya acercado a mí personalmente, no tengo eso. Hacer lo posible para que este delito no se reclasifique como lo quieren hacer. Creo que hay alguna manera de yo imponerme a esto. Voy a tratar de hacer lo posible. Si no es posible, pues yo creo que habla de la justicia y de cómo la Fiscalía del Estado maneja este tipo de casos. Quise llevarlo de la manera más sigilosa posible, por así decirlo, para no hacer un choque social, pero yo creo que con lo que está sucediendo ahorita en la carpeta y dentro del centro de justicia, me doy cuenta que a veces la única forma de mover es hacer ruido. Gracias. Gracias. Gracias.